Astrónomos detectaron la mayor colisión de agujeros negros registrada hasta la fecha. Esta fusión representa un desafío a la hora de entender cómo se producen estos fenómenos. Nos voy a llevar hasta la órbita crítica. ¿Y el desfase de tiempo? Ninguno de los dos tiene tiempo para preocuparse por la relatividad, doctora Brande. Es una de las tantas escenas que podemos recordar de Interestelar. El momento en que Cooper, el personaje principal, idea la forma de salvar a su compañera y también a la Tierra, utilizando a Gargantua, el agujero negro en cuyo alrededor se hallan tres planetas susceptibles de acoger vida en esta trama de ciencia ficción. Usamos el módulo 1 y el Ranger 2 como propulsores para salir de la gravedad del agujero negro. En 2014, año de lanzamiento de la película, nada se conocía de cómo luciría un agujero negro. Si bien sabíamos que en el espacio existían, nunca se habían captado fotos de él. ¿Quién diría que cinco años después descubriríamos que la película Interestelar representó casi fielmente su figura? Esta es una foto real de un agujero negro supermasivo, por primera vez captado por el evento Horizon Telescope y dada a conocer al mundo en 2019. Un agujero negro es una región del espacio donde la densidad de masa o la densidad de energía es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar a la atracción gravitacional. Si uno estuviese dentro del horizonte de eventos, uno vería los rayos que salen y se giran, por la curvatura del espacio es tan grande que se dan la vuelta y vuelven a caer hacia el centro. Le contamos todo esto porque es necesario que se imagine un agujero negro para entender cómo dos pueden colisionar. Un equipo de astrónomos del Observatorio LIGO detectó en noviembre de 2023 la fusión de dos agujeros negros con la mayor masa combinada nunca antes observada, descubrimiento que recién fue publicado el pasado 15 de julio. La colisión es como cuando chocan dos autos, acá chocan dos agujeros negros. Y acá este es el momento mismo del choque de dos agujeros negros, acá vemos su espacio-tiempo abajo y vemos cómo se unen sus ambos espacios-tiempo en ese momento. Y después el agujero negro queda como oscilando y esas últimas oscilaciones son los últimos patrones de ondas que enviaría hacia el universo. Pero este choque de agujeros negros desafía la comprensión que teníamos sobre su formación a partir del colapso de una estrella masiva. ¿La razón? Lo más interesante es que esos dos agujeros negros, por esto que yo te hablaba de la evolución de las estrellas y de que los agujeros negros eran parte de los cadáveres estelares, sí, no deberían de existir. Porque existe un rango de masas que se le llama prohibido, no deberían de producir un agujero negro entre 60 y 130 veces la masa del sol. Puede indicarnos maneras en las que la teoría quizá no es correcta, en manera en la que tengamos que repensar cómo se produce la formación de estos agujeros negros. Pero también puede ser que indiquen otros caminos de formación donde se vayan juntando varios agujeros negros más pequeños que sí creemos que son mucho más probables de formar y vayan formando cosas más grandes. Pero con tanta película en la que se nos muestra a viajeros en el espacio-tiempo, ¿es posible que todos estos descubrimientos relacionados a los agujeros negros nos permitan algún día aquello? Y cuando hablan más de los viajes es que hablan de los que son llamados agujeros de gusano. Y eso sí que hasta el momento son solo soluciones matemáticas permitidas de las ecuaciones de Einstein, pero no se sabe, no se tiene certeza de que existan. Los agujeros de gusano lo que los caracteriza es que tienen una entrada y una salida. Y en particular lo que podemos ver es que se necesitarían cosas, materia negativa, de masa negativa, para poder mantener un agujero de gusano abierto. Y no conocemos nada que tenga masa negativa ni tampoco tenemos una razón para pensar que eso pudiese existir. Qué duda cabe que mucho tenemos que conocer aún sobre el universo. Quién sabe si en algunos años más descubrimos que estos fenómenos sirven, por ejemplo, para hacer viajes en el espacio-tiempo, tal como postulaba Interestelar. Y como una emergencia agrícola han calificado los gremios la mayor invasión de la mosca de la fruta en la historia de nuestro país. Se trata de 42 focos que van desde Arica hasta Timbarongo, lo que preocupa al gremio exportador y también a los productores del mercado nacional por el eventual aumento de precios que podría producirse en cítricos y otros productos. Si le preguntáramos qué de lo que compra habitualmente en la feria está más que barato, baratísimo, ¿qué se le ocurre? Las naranjas, los limones, están muy baratos. O sea, 1.500 los dos kilos de mandarina, por ejemplo. La naranja, 700 pesos el kilo. Hay 3 kilos en mil los limones. Regalados y no es novedad. Sabemos que cada año en estas fechas los cítricos abundan y los precios bajan. La noticia que podría cambiar ese panorama tiene que ver con un insecto que pareciera ser una mosca más, pero no. Hemos hablado de una emergencia agrícola. ¿Cuál es esa emergencia agrícola? Que tenemos 42 focos de mosca de la fruta en Chile, desde Arica a Timbarongo. Un registro histórico, 42 focos de mosca de la fruta, casi 50% más que el año pasado, cuando se registraron 24. Hay preocupación en el mundo agrícola por los diversos efectos que puede causar esta plaga. Las afectaciones que puede tener esto son variadas. Entre ellas, limitaciones en algunos mercados, costos extras que deben asumir los productores, como tratamientos de frío, fumigaciones. Por ejemplo, a nivel de consumidores, alza en algunos productos. Como los cítricos, que son los que en esta fecha se están cosechando. Ahora, en los cítricos el limón no es afectado, pero sí las mandarinas, las naranjas, las clementinas. Pero es un tema estacional, por eso ahora se está hablando de ese tipo de fruta. Pero más adelante, si el área regulada compromete, por decirla, carosos, duranos, nestarines, cerezas, obviamente van a estar sujetos a estas medidas también. Medidas que hace rato viene implementando el SAC. Por ejemplo, en caso de detectar la plaga y teniendo en cuenta que el 95% de los brotes de la mosca de la fruta se da en áreas urbanas y solo el 5% en áreas productivas, se recolecta y destruye la fruta de los árboles de las casas. Fíjate que la otra vez pasaron unas personas y yo tengo un naranjo, así que pasaron a verle el naranjo. Ah, ¿y serán del SAC? ¿Del Servicio Agrícola Ganar? Sí, parece que sí. ¿Y qué estaban viendo ahí? Por el asunto de una mosca que había. Sí, la misma mosca de la que hablamos y que ataca sobre 250 especies frutales. Chile está oficialmente libre de este famoso insecto desde 1995, el único país de Latinoamérica en esta condición, lo que no significa que no se produzcan brotes. Mira, es difícil poder indicar que va a haber un aumento de los costos porque la producción sigue dando. Quiero destacar que el servicio junto con el sector privado ha generado alternativas para poder sacar esa fruta de la área amagada. Hay tratamientos cuarentenarios de frío, hay tratamientos hidrotérmicos, de agua caliente, hay tratamientos de fumigación, que si bien es cierto hay un costo involucrado, pero sí le hemos dado la oportunidad y está la alternativa de aquellos productores de poder sacar su producción al resto del país. Por eso habrá que ver lo que pasa con los precios, que por estos días en la feria están así. Cuando hay brotes de ese tipo suben un poco los precios, ¿o no? Claro que sube, claro que sube, porque mermen, mermen mucho, pero sube poco, sí, pero mermen alto. Los proveedores nosotros no lo han mencionado nada de eso, nada. He escuchado, sí, que de hecho he visto algunos del SAC, que están viendo casas por acá. Pero bueno, nosotros confiamos en la regularidad, ¿cierto?, del Estado y de lo que hacen cuando revisan el tema de las frutas, lo que llega de afuera. Desde el SAC aseguran que hasta el momento no se han visto daños significativos en la producción. Sin embargo, de todas maneras hay alerta en el sector exportador. Creemos que esta problemática puede ser aún mayor si es que se ve condicionada nuestra posición de Chile como país libre de mosca a la fruta. Tenemos que trabajar, tenemos que trabajar ya. La semana pasada ingresamos al Congreso de la República, a la Comisión del Senado de Seguridad. El proyecto que genera una, no solo una multa, eleva a delito si alguien ingresa a mercadería y propaga enfermedades, plaga, que puede poner en compromiso nuestra seguridad fitosanitaria. Y es que esa es la principal razón del aumento en los focos de este insecto, el ingreso ilegal de productos agrícolas por el norte del país. Los productores esperan medidas más estrictas de control y prevención. Los consumidores, algo básico, que no se eleven los precios.